También te dice maestro Siguiente Con mucho cariño para la gente linda Estadita Colonia ¡Ay! ¡Oyeme! Vamos a bailar y gozar Aquí está la voz que dignifica ¡Tú me bailes! Sigue cosechando Grandes al cariño de todo el público del Perú Siguiente Besa una una A Laura ¡El gran Chacachú te canta! ¡Vamos ahí! ¡Báilalo, báilalo! ¡Adiós 15 producciones! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Disfrútalo, báilalo! ¡Sale ahí! Quedo besar de amor a mi amor con todo el alma ¡Puedo robarte un beso solo con la mirada! ¡Siento que te amo más! ¡Siento que te amo más! ¡Que hoy me gustas más! ¡Hasta aquí! ¡Gracias! ¡Siento que me gustas! ¡Túes himino! ¡Sunuzlo dentro! ¡Túyus! ¡Siento que me gustas! ¡Fero que me gustas! ¡Siento que! ¡Disfrútalo! ¡Siento que te400! ¡Siento que me gustas! ¡Humimo! ¡Siento que me gustas! ¡Siento que me gustas! ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, que se hablan las palabras ¡Ay! ¡Oyeme, báilalo, báilalo! Vamos bailando, vamos gozando, mi gente ¡Ay! ¡Tumba! ¡Oyeme! ¡Chicunga yao! ¡Ahora, mi gente, gente rico, chicunga yao! ¡Ay! ¡Con cariño! ¡Con el corazón que cuenta! Puedo besarte agonia, mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, que sobran las palabras ¡Ay! ¡Ay! Para parole, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar Para Luisito en los Estados Unidos Y para Ángel ¡Feliz cumpleaños! Buena Luisito en los Estados Unidos Buena Ángel, feliz santo, valida, carola Que lo dice la nueva, nueva ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!